Cuando acompáñame a preparar unos deliciosos papazules, una comida típica yucatica que estoy seguro te va a encantar. Voy a iniciar agregando de 2 a 3 tazas de agua en una olla sin que se riegue, para después ponerla a hervir a lumbre alta y agregar para que se infusionen un manojo de hojas de epazote. Pasados unos minutos el líquido va a quedar completamente verde y cargado de sabor y aroma del epazote. Solo voy a usar el líquido y lo voy a reservar para que se enfríe. Y por otro lado, pero bajo el mismo plano espacio temporal, voy a poner a hervir unos huevos por aproximadamente 10 minutos o hasta que se pongan duros porque los voy a usar más adelante. Después de una sartén o comal a lumbre alta voy a agregar aproximadamente media taza de semillas de calabaza. Las voy a estar moviendo constantemente por aproximadamente 2 minutos o hasta que cambien de color, pero con muchísimo cuidado porque es muy fácil que se puedan quemar. Y una vez tostadas se van para el procesador de alimentos que también se pueden hacer tranquilamente en la licuadora. Para procesarlas vale la redundancia por aproximadamente 2 minutos o el tiempo que sea necesario hasta que se hagan polvito. Lo siguiente será regresarlas al sartén a lumbre media junto con un poco de líquido verde, pero no el que tiene tu mamá para las reumas. El líquido lo agrega de poco a poco y es probable que al final no lo use todo, pero no importa, es mejor que sobre y no que falte. Lo que sí importa y mucho es nunca dejar de mezclar para que la semilla no se pegue. En este punto voy a agregar sal, esta como siempre va al gusto, y a seguir mezclando. Y aunque la mezcla parezca demasiado líquida, poco a poco se va a ir espesando. Y más o menos esta es la consistencia que estoy buscando. Para la salsa al vasero de la licuadora voy a agregar de 3 a 4 tomates guaje o saladet. Estos únicamente los partí en cuartarones para ayudar a la licuadora, al igual que un cuarto de cebolla blanca, que de igual manera la piqué únicamente para ayudar a la licuadora. También se va para adentro un diente de ajo que a este parece le dieron emulsión de escote chiquito porque está enorme. Y ahora además también un poco de líquido verde para ayudar a la licuadora. Y antes de poner a cocer la salsa sobre una sartén con un chorro aceite de oliva voy a freír un chile habanero. Este paso es opcional, si tú eres débil y eres de la generación de cristal puedes agregarlo después y sin tapar la olla para que el chile no reviente. Y ahora si pasados unos minutos la salsa de tomate se va para adentro. La voy a sazonar únicamente con sal y la voy a estar mezclando alrededor de 5 a 8 minutos o hasta que cambie de color. A un rojo más intenso que esto va a ser señal de que ya está perfectamente cocida. Los huevos cocidos o los huevos duros como les llaman en mi rancho, ya les quité la cáscara y con el lleno de un tenedor los voy a machacar muy bien para triturarlos. Yo cosí 7 pero uno no lo voy a machacar y lo voy a reservar para adornar el plato. A los huevos triturados les voy a agregar sal, obviamente al gusto. Y ahora si es momento de iniciar a montar el plato. Yo inicié pasando las tortillas por aceite aunque esto es completamente opcional, pero es que la receta original lleva tortillas hechas a mano al momento. Y estas son más rígidas así que bueno yo hice esto para darle un poquito más de solidez. Lo siguiente es tallarlas sobre la mezcla de semillas de calabaza para que quede completamente untada por todos lados. Una vez hecho esto la voy a poner sobre un plato para poderla trabajar mejor y rellenarla con el huevo picado. La cantidad del relleno va en proporción a tu gordura y al final hay que envolverlo como un taco. Yo hice 3 y las pasé a un plato limpio y las voy a bañar con un poco más de la salsa de semilla por encima. Más arriba aún la salsa de tomate que es la que va a complementar todo el sabor de estos papazules. Y al final como adorno agregué unos trozos del huevo cocido que no trituré y desde luego para acompañar el chile habanero. Recuerdo como siempre gracias por vernos, si te gustó por favor déjame en los comentarios. Adiós.